Eduardo Salleras, Eduardo, buen día, gracias por atendernos. Buen día, es una forma de decir, ¿no? Sí, es una forma de decir, ¿no? Está lloviendo ahí. Sí, sí, de las 5 de la mañana, y llovido ante noche 8 milímetros, y así vamos, yo hace un mes que no puedo salir de acá, complicadísimo, complicadísimo. ¿Cómo hace para manejarse un poco ahí en el campo, directamente? Y los que tienen vehículos de talla, cuando orea, pasan con dificultad y me traen cosas, le digo a todo el mundo, que van a andar por acá, que me avisen antes de venir, entonces ahí pedimos algo y nos vamos arreglando. Lo que pasa es que llega un momento que cansa, ¿no? Sí, me imagino. Bueno, hace 4 meses que estoy viviendo así. ¿Cómo está con el agua usted en su campo? Bueno, yo no, o sea, hace un fin de, una semana atrás, llovió 150 milímetros, en la semana 270, ahí se rodeó toda la casa de agua, que no debió haber pasado, y eso tiene una sola razón, que son las obras mal hechas. La gente cree que las obras mal hechas es parte del folclore corruptivo de la Argentina. Las obras mal hechas producen efectos tremendamente nocivos, y en este caso particular a los que estamos al sur de la Picasa, nos ha perjudicado muchísimo las napas, todos los campos que estamos al sur, campos muy altos, el mío es el más alto, tenemos problemas de napas, después de dos o tres días se va el agua, pero no deberíamos haber entrado en eso. Una de las razones es la ruta 7, que a mí me preguntaban el otro día, le digo, mirá, de ferrocarril sé que se comieron de la obra original, se comieron un par de puentes, de la ruta 7 esta no, porque se hizo entre gallos y medianoche, esta no era obra probada. Entonces yo conozco la otra obra que no hubiéramos tenido problemas, que era la que bordeaba la laguna, que se empezó en el gobierno de la Rúa, y que curiosamente con unas presiones tremendas, y además negociados, me acuerdo en ese momento se hablaba de la venta de un gran negocio, que son esos canastos que se guardan piedras, presionaban para que no se haga la obra más barata y la técnica más correcta, más correcta no, la única correcta. Y resulta que, bueno, ahora cuando salgo de la comuna, pagan todo, ya no podía presionar, me empiezan a bombardear a mí de otros lados y de otra forma, y empiezan a hacer esta obra. Ahora de esta obra yo no sé nada, porque nunca el plan original no tiene nada que ver con esta obra. Se gastaron casi 70 meses en tirar la plata a la basura, y eso hace de diques, porque si uno ve la sección de ingreso de agua a la piscaza hoy, que es de 80 metros cúbicos por segundo, y ve la sección del puente de la ruta, no hace otra cosa que retener agua. Tendríamos que poner un paro de turbinas ahí debajo del puente y la completamos. Y lo del ferrocarril, lo conozco porque antes de empezar la obra del ferrocarril, la empresa que iba a hacer la auditoría, vino a verme a casa, en ese momento, yo creo que ya no estaba en la comuna. ¿Usted me escucha bien? Sí, perfecto. Y vino a consultarme porque dice, miren, me dijeron que usted es una opinión diferente a la de los demás. Digo, sí, 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 nada que ver. Entonces vino con el ingeniero Alberto Grimo, con tres asesores, y empecé a hablar de hidrología, de hidráulica y qué sé yo. Entonces, ¿cuáles eran los problemas? ¿Cómo funcionaban? ¿Cuáles eran las escorrentías que se habían, que habían funcionado durante todo ese tiempo? ¿Y qué debía, qué condiciones debía tener la vía? O sea, el terrapleno. Cuando más o menos termino de hablar, casi dos horas, me dice, el señor es ingeniero hidráulico. Le digo, pucha, hablé tanto tiempo así con un ingeniero hidráulico, enfrente. Le digo, mire, debo haber metido la pasta varias veces, le pregunto yo. Y me dice, no, no, coincido totalmente con usted. Yo veo exactamente lo mismo. Queríamos ver si alguien que lo ha vivido, un lugareño y demás, entendía lo mismo. Lo mío no era solamente un lugareño y demás. Lo que pasa es que yo venía escuchándolo de grandes ingenieros especialistas en el tema, no de que serviles a un político de turno. Entonces, ¿sabe lo que hizo esa empresa? Una empresa importantísima que debe tener más de 50 años. No ha aceptado la obra. La rechazó. Mira usted. Y ahora, fíjese lo que, esa obra es la que está produciendo hoy un efecto que está viviendo Castellano, que no se dio cuando yo estaba. Que es, al no salir el agua, con la velocidad que tiene que salir, el agua empieza a explotar para atrás. Y a Castellano le está entrando agua por atrás, no por la delante. Eso es un problema en serio. Esas son las obras mal hechas. Eduardo, ayer me dijo Mancín que venía el agua del sector de Rufino, del campo de Carvalheira principalmente. Siempre vino de ahí. Siempre. Siempre vino de ahí. El famoso reservorio de... ¿Cómo se llama este que tienen ahí? Que quisieron inventar. Una locura totalmente. De Rossetti. Era una locura. En su momento, cuando yo me opuse a que hagan las obras, y no se hicieron mientras estuve en la comuna, era porque no sabían responderme una pregunta a lo que querían hacer. Fue bochornoso, me daba vergüenza ajena. De diez preguntas no respondieron ni una. Ayer me decía... Entonces, ese es el problema que está teniendo hoy la zona principalmente. Me acuerdo que en aquel tiempo, un día estaba con la calculadora en la mano, y digo, voy a empezar a... Qué linda la calculadora, voy a empezar a sacar cuentas. Entonces, empecé a sacar cuentas, como la vez pasada, creo que yo le decía a usted, yo tengo un excedente hídrico debajo del suelo de 1.200 hectáreas, de 8.000 millones de metros cúbicos. Y la cuenta se puede hacerla, por cualquier persona, con un poquito de cabeza, saca la cuenta y chao. Bueno, en ese momento empecé a sacar la cuenta de las 550.000 hectáreas en las que habían fundado la nueva punca de la Picasa, si no había mil milímetros, cuánta agua generarían, y demás. Y me acuerdo que cuando le planteé, en una reunión abierta a Frati, me dice, bueno, pero de eso solamente el 60% del agua va a llegar a la Picasa. Bueno, eso porque no estaba hecho el canal ni los canales clandestinos. En ese momento no había nada hecho. El agua venía como caía desde las sierras. Entonces le saqué la cuenta y le dije, bueno, fenómeno, entonces vemos el 60%. Corres a la planta de bombeo y sacando 10 metros cúbicos por segundo durante 24 horas y los 365 días del año se acaban solamente el 20-25% del agua que entraba. Hoy ya no es el 60%. Hoy debe estar entrando el 90% por varias razones. O el 100% o el 120%. Porque quizás está entrando agua que antes no entraba. Ahora ya no hay retención de agua en los campos ni en los bajonales ni en los caminos ni en los alambrados ni en la agricultura. Ahora va todo canalizado hacia la Picasa. Entonces cuando se pretende una solución que me parece bien que lo hagan porque por lo menos va a crear un punto de esperanza que es la salida de la Picasa hacia el salado cuando Junín se le dé la autorización. Va a ser un pariativo son obras para en los momentos de seca no son obras para los momentos de excedentes hídricos como ahora. Creo que ayer según la información que tengo vino la autorización para sacar los 6 metros cúbicos para la provincia de Buenos Aires. Sí, era lógico porque hace poco no le permitían a Villegas sacar el agua entonces ¿cómo le iban a no permitir a Villegas y permitirle a Santa Fe? El agua tiene que correr. Ahora yo estoy terminando un trabajo que son como 15 carillas sobre la solución definitiva y la navegabilidad de ese sistema que es lo que lo hace rentable y lo hace una obra realizable porque nadie va a venir a poner la plata para resolverle el problema a los productores y a los pueblos. Nadie. Entonces tiene que ser un negocio y el negocio es que sea navegable. El proyecto suyo que ya había presentado la otra vez. Sí, es una memoria de lo que hizo Caspar Linder de todos los ingenieros que actuaron en mi vida desde aquel momento porque fueron muchos. La vez pasada una persona me llamó y casi me hizo una entrevista a dos personas y me dice creo que el otro es que usted no sea profesional del tema. Le digo, mire, yo soy profesional pero no del tema. Pero de todas maneras, ¿de qué le sirvieron los profesionales del tema? Y por otra parte, yo me pasé seis años inundados rodeados de excelencias de los ingenieros más importantes que tenía la Argentina e incluso de un extranjero discípulo del ingeniero Burst alemán que fue un ingeniero pero fue uno de los grandes ingenieros de la historia de Alemania que fue Kaspar Linder. O sea, yo tuve seis años hablando de agua, de canales, de hidrología, de hidrografías, de esclusas, de navegabilidad, de napas y demás. En CISTS uno se recibe de una carrera si es medianamente inteligente, así fue casi una carrera forzada y además en el campo, en el campo de acción porque no es lo mismo hablar de aguas, de excedentes, de inundaciones desde una aula de la facultad que teniendo los pies en el agua acá en la zona. Eduardo, ¿cómo reaccionaría usted si, porque no sé si lo habrá visto o no, en la capital de Rosario del 8 de abril? Afectados por la Picasa podrán acceder a créditos especiales. ¿Para qué quiere un crédito hoy un productor agropecuario en esa zona? ¿Cómo lo paga? Eso ya lo hicieron, ¿me se acuerdan los famosos recupros? Sí. Y al final lo agarraba cualquiera menos un inundado. En Rufino muchos tipos cumplieron sus fantasías con eso y eran tipos que no entraban en la más mínima conversación de las inundaciones. Es lo mismo que crear el Comité de Cuenca y lavarse las manos de todos los problemas. Hicieron perder 15 años en la formación del Comité de Cuenca. Dicen, bueno, porque acá tienen para divertirse y no se fijaron si iba a pasar esto o no. Y si usted la poca vez en estos 15 años que me llamó y me preguntó, yo le dije que esto iba a pasar. Sí, sí, sí. Y bueno, y ellos que estudian son ingenieros y yo no lo soy, no sabían que iba a pasar. Entonces, ojo, yo soy juicero, yo no soy ni loco, ni soy extraterrestre, ni siquiera soy un cerebro iluminado, porque no soy un tipo de excelencia, pero sí tengo, no me como cualquier arso. Entonces, en ese momento crearon el Comité de Cuenca y le tiraron todo el problema y ¿qué hicieron? Crearon un impuesto para los inundados. Sí, para mí. que tiene tan sentido, incluso empezaron a hacer juicios y los que hacían juicios a una persona porque abría un tubo alcantarilla, el paso de agua por un tubo alcantarilla, el que le hacía la demanda tenía un canal clandestino dentro del campo. En 15 se hicieron más de 200 canales clandestinos y nadie vio, nadie miró. A mí no me digan que ellos casi hicieron gratis. Alguien para mirar para otro lado tiene que haber cobrado. Lo mismo insistir en el tema de la ruta 7. Yo hace dos meses atrás publiqué un artículo diciendo que no tiene más piedra en la ruta 7 porque se la tapa el agua. Pero no puede ser que yo solo lo vea. Y se la tapó el agua. ¿Quién tiene el negocio de la piedra en la ruta o el frente de los camiones de piedra en la ruta? Porque no puede ser que tanta gente insista en el error. Y entonces algunos hablan así a la pasada y el loco salió a tener razón. No, 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 tan razonable. Si el asfalto está debajo de dos metros de la cota máxima de inundación de la picasa y le meten agua a los vasos y no tiene salida la picasa ni siquiera funcionó en 15 años la planta de bombeo, el agua va a tapar la ruta, pero es tan básico, tan básico que yo no lo puedo creer. y sabe qué pasa hay muchos tipos de ignorancia pero la ignorancia imposible es la grave, ¿cuál es la ignorancia imposible? Aquella persona que no le interesa el saber ¿por qué? porque el saber es como que el saber ocupara lugar porque está en otra cosa, no está en saber, en adquirir sabiduría porque la sabiduría no se ve y tampoco está bien valorada en el último tiempo sino que lo único que le interesa en la vida es lo que se ve lo que puede mostrar entonces la gente, ese contraíse ignorancia que generalmente la ocupan los dirigentes políticos, es muy difícil es muy difícil yo estoy escribiendo esto como un ejercicio espiritual para no amargarme del todo lo que estoy viviendo adentro del campo con haber decidido después de 40 años de vivir acá decir bajo la persiana y me voy y eso que yo no tengo agua adentro del campo ¿y con el tambo cómo se arregla? ¿cuál? ¿con el tambo? no, el tambo se cerró hace cuatro meses ah, ya está cerrado yo estoy yo además en el campo con mis mujeres los dos son no tengo más empleados no conseguí nunca más empleados en cuatro meses no vino nadie a ofrecerse para el trabajo ni siquiera preguntando cuánto iba a ganar y qué tenía que hacer nada eso es culpa de Macri por el pleno empleo si no hubiera desempleo lo hubiera conseguido un tipo en cuatro meses Eduardo, le leo lo que aparece en la tribuna de Rufino dice Vialidad quiere elevar un metro la ruta 7 un trascendido de fuentes confiables en Vialidad Nacional están estudiando un proyecto para elevar alrededor de un metro la altura de la ruta nacional 7 en su paso por la laguna La Picasa pero en castellano y digo de Alvear temen que si ese proyecto se concreta no se hagan las obras necesarias para bajar el nivel de la laguna si levantan un metro la ruta sonamos nosotros porque no nos sacan más el agua dijo a este portal de noticia un productor rural de la zona vecina a la laguna mientras tanto sobre la ruta 7 hay ya aproximadamente 10 centímetros de agua y se estima que subirá 10 o 15 centímetros más en los próximos días a medida que sigan entrando caudales desde la provincia de Córdoba y Buenos Aires aunque hoy se calcula que están ingresando a la laguna unos 50 metros cúbicos por segundo o sea menos la semana pasada en el pico de la crecida cuando ese caudal era de 80 metros cúbicos no, a mí los 80 metros cúbicos me lo dijeron ayer primero si van a hacer eso lo primero que hacen es un recurso de amparo para de no innovar porque eso perjudica a a toda como dice primero para Diego Alvear es fundamental que le resuelvan para Diego Alvear para los productores de castellanos de Diego de todo lado lo que lo que lo ideal es poder bajar la picaza por lo menos a la cota 103 una cosa por lo menos ¿no? y más teniendo en cuenta que la cota de desborda de la picaza fue retocada en su momento que yo me quejé que fue tuvimos un encontronazo muy fuerte con Reutemann por eso lo primero que debió haber hecho el comité de cuenca en estos 15 años es restituir cota al al nivel del IGM de las cartas topográficas del Instituto Geográfico Militar esa cota es 105-20 y la y la taparon a dereve los en ese momento los que ocupaban la dirección de hidráulica de Santa Fe o sea Santa Fe no se entiende por qué lo hizo con las tierras que sacaban sacaron de la planta de bombeo hoy ya está creo que en 105 si hoy está en 105 la laguna la ruta tiene 50 centímetros de agua no 10 pero para hacer la ruta poner un metro más de altura a la ruta tampoco va a llegar a la cota máxima de inundación hacer terminar la obra que se empezó en el año 2000 debe costar 10 veces menos hoy que hacer lo que quieren hacer por lo tanto va a haber que meter ya empezar en el tema legal y empezar de vuelta a investigar usted no se olvide que por haber forzado que se haga la obra más barata y la más conveniente estructuralmente a mí me costó un susto que fue cuando se le aflojaron las camiones extra fue debido a eso que no se mató mi mujer de casualidad si lo recuerdo bueno vino por eso y hoy estamos y hoy calladitos todos los que aprobaron hacer este bodrio que hicieron están todos calladitos algunos le dicen hay uno que está en la municipalidad que le dijeron vos viste lo que dice Sayera y Sayera dice muchas cosas bueno en cual la pifié yo digo muchas cosas en cual la pifié y además yo tengo la valentía de decirlo públicamente de escribirlo y de firmarlo yo no hablo entre gallos y medianoche tomando un café o que se yo yo todo lo que digo lo digo públicamente a los litos y lo escribo y lo firmo como voy a firmar este proyecto que no es un proyecto y es áudico sino un proyecto de desarrollo los hidráulicos los técnicos los especialistas tienen que hacer que esta obra sea realizable Eduardo es una locura entonces subir un metro la ruta levantarla me parece una barbaridad si hubieran agarrado esa piedra que tiraron durante dos meses 30, 40 camiones por día lo hubieran tirado en la en la en la ruta que se empezó en el año 2000 que tiene hecho casi 5 kilómetros sur con asfalto 5 kilómetros a este con mis puentes y solamente falta entrar por los campos y bordear la luna con esa piedra hubieran terminado con lo que gastaron ahí y terminado a la provincia le interesa la ruta 7 no la provincia la provincia al sur de la ruta 8 no importa nada no se si le interesa la ruta el gobierno o que sea yo pensé que con que con el cambio de gobierno salió de del perón crónico la provincia iba a haber un cambio pero no se ve que no me acuerdo que una vez me llamó Bertero creo que se llamaba estaba en el ministerio de la producción y Bertero estaba con Oveo con Reutemann o sea que es todo el que se inquieta en eso no no sale más hay algún ¿cuál sería el proyecto digamos hacer ese camino que en su momento se utilizaba? bueno acá hay otro problema en un momento donde la ruta quisieron rehabilitar el desvío del famoso desvío en ese momento se acordaron porque hay un pedazo de José Luis y no que lo hizo un productor de Villegas que está denunciado en Villegas y Villegas no hizo nada entonces no se pudo levantar después otro productor de este lado también de Villegas tiró el agua al camino que adelante el campo mío yo hoy no puedo salir y terminó por fin totalmente aislada la escuelita que tiene 60-70 años en la zona la escuelita de la Margarita que hoy está clausurada y nadie mueve un pelo por eso es una cosa tremenda vino un consejal de Villegas la vez pasada a la escuela nos pidió tiempo para resolverlo y le digo mira no hay tiempo lo tenemos esta semana para resolverlo que se puede resolver bastante fácil pero lo primero que tienen que hacer es hacerle tapar el canal al tipo que lo hizo no hicieron tapar el canal no hicieron absolutamente nada y hoy una escuela está cerrada porque un productor se levantó y después es que les interesa la educación no seamos hipócritas con 17 alumnos que es el alma mater de la zona en la escuela Catalina Roth no funciona desde que empezó el año por pagar nada le impidieron defunción y nadie ni siquiera lo multaron a la persona tendría que haber agarrado porque tiene guita suficiente y decirle vos vas a pagar todos los daños que ocasionaste vos me vas a levantar un metro todo el camino desde Bullido hasta la escuelita pero viene el el concejal y me dice mire lo que pasa que en y llegue a cerrar bajo el lago que yo lo viví seis años como presidente de Tomuda pero en estas situaciones hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que no se pueden no se pueden hacer porque son posibles estas se pueden hacer pero además este problema lo tenemos porque ustedes no hicieron en su momento que fue en octubre o noviembre es haber tomado cartas en el asunto y haberle hecho el canal al productor no hicieron nada por eso digo que hacer el canal que necesita toda la región no la picaja en toda la región Villegas la pampa sur de Córdoba el canal el canal que necesita para resolver el problema de los derrames de la junca serrana ya en ese río quinto el huarroyo del pie de muro de los comechingones el ají el gato el santa cárcel es una obra es una obra que tiene que tiene una envergadura tal que es navegable para resolver el problema de los productores que no se inunde Villegas que no se inunde castellanos refino y demás nadie va a mover un dedo van a empezar a meter un taponcito por acá un resbollo por allá una planta de bombeo ahora para hacer un canal que sea navegable y que eso le genere un importante ingreso para el país un ingreso incalculado por la cantidad de actividades que genera eso sí le va a interesar a cualquier fondo económico del mundo venir a poner la plata para eso y esa obra es la que resolvería va a ser lo más parecido a la solución definitiva nadie sabe la solución definitiva porque no sabemos si la isobieta de mil milímetros que tenemos hoy montada sobre el centro de la granura papiana se transforma en dos mil milímetros me acuerdo que Caspar Lindner antes de irse en el en ese mirar el cambio climático ya está y ya está cerrado lo que no sabemos es cómo cuándo y dónde se van a producir los efectos estamos descubriendo a medida que pero tienen que ser precavidos me dice el problema en Napa que tienen ustedes es grave evacúen agua en el trabajo se ve lo primero que hace él es la picaza a 10 metros cúbicos por segundo pero de salida libre y la lleva a 45 y en ese momento la Napa en mi campo estaba otro metro ahora hasta un metro y medio o sea que la gravedad en estos 15 años se amplió muchísimo y no se sabe qué es lo que va a pasar entonces uno dice me acuerdo que en aquel momento tuve una agarrada grande del intendente de San Gregorio que me dice no me alarmas a la población no tapen el sol con la mano esto es grave 15 años y se demostró que es grave y ahora con más continuidad porque antes no habían pasado mucho más para ver un efecto de estos entonces no hay que empezar a decir bueno no le matamos un metro de la ruta sacamos 10 metros por acá en el otro no le ponemos una bomba no va no gasten más plata en eso yo creo que la casa hay que bajarla hay que bajarla sustancialmente pero no van a resolver el problema con una ruta que cruza por medio del agua teniendo a 4 kilómetros a 4 kilómetros poderla hacer en lo seco pero eso es de idiota esa es ignorancia imposible porque el tipo que no ve eso y no más está hecho un pedazo de ruta y se lo muestra el camino y no lo quieren ver eso es ignorancia imposible es una locura mi viejo cuando fui a verlo con los tres proyectos uno era a faltar el desvío que era una locura porque si bien me pasaba por la puerta del campo eran 45 kilómetros de mar ve alzar la ruta en el agua y el otro y el otro que se empezó y le digo papá cuál es la que tengo que hacer le digo mira me dice a nadie se le puede ocurrir hacer una ruta en medio del agua cuando a 4 kilómetros puede hacerla en lo seco si mi viejo se murió creyendo eso el imbécil como un argentino lo hace la ignorancia imposible lo hace el otro día me encontré con un muchacho en la ruta haciendo una nota para TN le digo mira fulano habla con estos tipos hace sacar la ruta de acá todavía le faltaban como 30 centímetros para llegar arriba le digo mira que esto acá no no bueno yo no quería escucharme no quería escucharme digo esto la va a tapar el agua por más que le echen piedra a los costados la va a tapar el agua y si le ponen un metro más también se la va a tapar si van a ponerle pongan el proyecto original a aquel que fue bochado en su momento porque era una obra faraónica que es llevar la ruta a la cota 108 ahora ustedes díganme si se puede tener 15 kilómetros de ruta en costa 108 con una banquilla con 6 metros de agua cualquier auto que se despiste de la ruta y va a parar va a terminar yendo a parar al agua a 6 metros de agua quien se va a ser responsable de eso no pero algún día vamos a sacar el agua de la pica hace 15 años pasaron y estamos como antes entonces no improvisemos más no hagamos nada el imbécil colectivo va a levantar una ruta desde luego que si esa es la obra voy a tener que meter un recurso en el hogar porque esto a los campos de este lado nos revienta y no tiene sentido porque bueno todo el mundo tiene que comerse entre ellos estaba Boneto que había sido dirigente de la zona agraria y yo me quería un lancha para poder volver a casa me dice bueno hay que tener un poco de paciencia hay que mirar el futuro y demás y yo miren la paciencia de la paciencia que me hablan ustedes vengan y pongan los pies en el agua como lo tenemos nosotros después pónganse todo el tiempo del mundo para hacerlo pero vengan y metan los pies en el agua junto con nosotros desde Buenos Aires es muy fácil pedir paciencia o los que no o los que viven yo vivo en el campo yo no vivo en un pueblo vienen los que viven en el pueblo destrozan los caminos con las cosechadoras carros lo destrozaron lo hicieron imposible de pasar y los tipos después se van y se van y se van y se van a mí me me da un ataque de presión y reviento en el campo y todo el mundo quiere quedar hablando yo no puedo salir yo hoy me siento mal yo puedo salir de ninguna forma me puede repetir ese desvío más o menos por donde pasa Eduardo yo tengo la estuve buscando que no la encuentro la presentación mía en su momento yo hice la presentación en le mandé una carpeta técnica a de la rúa otra al secretario de obras públicas ingeniero Fioravanti y otra en la oficina anticorrupción y le dije mire el que avisa no traiciona si ustedes hacen la obra de la ruta en el agua va a haber por corrupción porque primero hacen una obra porque la corrupción no es solamente plata más o plata menos es hacer una obra que no se debe hacer ¿no? porque el tema de la ruta donde está ahora no se debe hacer no es que metro más metro más no responde hacerla ahí y si no agarren pues nadie sabe que la otra obra se empezó y se dejó esa obra que se empezó y se dejó que está hecho cinco kilómetros al sur antes de llegar al canal se termina al canal de ingreso a la picasa ahí costea ahí agarra hacia el este un viejo camino por eso se usó eso un viejo camino rural y llega a la punta de la vieja estancia la margarita de mi familia ¿no? de ahí todo eso está hecho el terraplén y los pueblos ahora va a haber que limpiar estructurar todo de nuevo a faltar y después viene viboreando costeando la laguna y sale en el kilómetro 3.79 3.79 por eso y esos son 4 kilómetros más no son 40 kilómetros ni 25 son 4 kilómetros más todo sobre cota positiva ¿sabes lo que es cota positiva? ¿cuál es la cota máxima de inundación? de ahí para arriba perfecto ¿ahí hay agua en algún tramo? y hoy hay agua por todos lados pero no es no son 4 metros de agua hay charcos y demás es mucho más fácil que hacer lo otro y además esa obra ¿por qué? ¿cuál es el problema acá? meten un grosero canal que no condicen en en su tamaño con las plantas de bombeo al sur oeste de la picaza esa agua tiene destino noreste porque hacia ahí va por eso usted me habla del proyecto sur usted me habla del claro el ingreso el proyecto sur es otra el proyecto sur es ¿cómo pagamos la obra para la provincia de Buenos Aires? es la cañada de las horquetas esta agua ingresa a la picaza y sale en su momento cuando se hizo se enviaban 5 metros cúbicos del agua que ingresaba hacia la provincia de Buenos Aires ese canal tiene destino entra en el sudoeste y sale por el noreste que es el verdadero encadenamiento de la picaza con el sistema de ensalado el antiguo sistema de ensalado ahí le ponen primero una pared con un puentecito de morondanga que es la ruta y después le ponen una bruta pared con otro puente que uno lo mira de lejos y parece grande pero no es del tamaño que tiene que ser no solo lleva dos o tres de ellos según en aquel momento el estudio de ingenieros este que al final no toma la auditoría de la obra dice que llevaban tres que tenían que ponerle tres y que la nación no quería ponerle más de dos en aquel momento le pusieron uno y así la argentina nosotros cuando dicen la corrupción parece una película de ciencia ficción y que se remite solamente Abaes Cristina Santa Cruz y demás la corrupción nos golpea en la puerta de la casa todos los días y nos trae problemas en algunos casos hambre en algunos casos salud en algunos casos deseducación pero nos golpea todos los días en la puerta de la casa porque la guita que debió haber estado en la Argentina para que funcione mejor se la afanaron que este el otro y el otro que pasó se la afanaron todos ese es el problema Eduardo este canal que han empezado a hacer ha manifestado Dualde que en seis meses ya el agua no va a estar más sobre la ruta es cierto puede funcionar porque lo que me había dicho Raparo en un momento que él estaba asustado de que se le había dado tanta magnitud a ese canal porque eso iba a llevar por lo menos tres años para sacar un poco de agua en una forma importante coincido con Raparo y no hace falta demasiado no lo conozco Raparo pero coincido con Raparo si están entrando 80 metros cúbicos por segundo y va a sacar 5 o 10 no baja en seis meses y el otro problema es mirar qué es lo que viene porque lo que viene puede ser 50 metros cúbicos o puede ser 110 a la picasa llegó a entrar 110 metros cúbicos por segundo y si no vino más en esta ocasión o sea solamente 80 y no 110 como vino en el año 2001 2000 2001 es porque algo tocaron arriba porque la picasa sonó primero que villera ¿me entiendes? algo tocaron arriba porque la picasa sonó con la ruta 7 antes de que sonara Villegas como catástrofe Villegas no tiene las cámaras ni los micrófonos que tiene la picasa porque la picasa tiene la ruta 7 que pasa por el medio y tiene razón la gente de Diego de Castellano y los productores de la zona que si se hace la ruta que yo digo que tiene que hacer que probablemente nadie hable de la picasa porque la ruta 7 va a estar resuelta eso es cierto y no lo discuto es desgracia es triste pero cierto pero convengamos que una cosa no puede llevar un desastre no puede llevar al otro si el otro es evitable lo de la picasa hay que resolverlo de otra manera yo lo propuse en uno de mis 10 artículos que se llaman ¿qué está pasando con el agua? es una obra que tiene que hacer Córdoba que es el canal de Amonte que viene de hace 15 años lo venimos discutiendo con Abracio Genesio que es el gran promotor de esa obra que es otro canal sur-norte que lleva agua a la cuenca del Saladillo los bañados del Saladillo que evitaría que ingrese agua del trasvasamiento de cuenca eso haría reducir el área de la cuenca inventada de la picasa de 550.000 hectáreas a 270.000 hectáreas más o menos pero además no cortaría el trasvasamiento de cuenca si existe trasvasamiento de cuenca nosotros tenemos que hablar que el área hidrológica una cosa es lo hidrográfico otra cosa es lo hidrológico hidrográfico es la cuenca de la picasa tal cual como se inventó hasta la ruta 4 esta de acá claro pero ¿de dónde viene el agua? el agua viene del pie de monte de los comechingones desde Achira vienen los canales trayendo agua para acá entonces la cuenca hidrológica de la picasa llega hasta allá no termina en la ruta 4 la cuenca hidrográfica sí nosotros podemos crear cuencas hidrográficas lo que no podemos crear son cuencas hidrológicas porque eso lo determina la naturaleza claro Eduardo le quiero ah la última ¿se puede ingresar el agua en castellano? ¿cómo lo ve usted eso? no lo vi no me contaron ni siquiera lo sé por el intendente me contó un periodista yo me imagino imagínese que en el año 2001 Castellano tuvo la picasa tocando las defensas fue el año más crítico de Castellano selector Castellano quedó todo rodeado de agua todo rodeado de agua el otro día me decía no está la situación no 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 yo tengo una una foto satelital donde parece una fortaleza medieval Castellanos donde la ruta es el puente de acceso a la fortaleza medieval así vivimos casi un año en Castellanos y no tuvimos problemas de agua lo que estoy pensando ahora que claro nadie pensaba todo el mundo apuesta a lo mínimo a lo menos porque al político le gusta recibir buenas noticias la realidad como dicen la única verdad la realidad si en la medida que no sea fea entonces yo me acuerdo que aquellas defensas que están del lado de Rufino las hice yo con una herramienta que compré yo de mi bolsillo con una reta que compré yo de mi bolsillo y que la manejaba Cristian Ramanzin ahí hice las primeras defensas y el agua no entró nunca en Castellanos hoy esas defensas durante 15 años debieron haberse mantenido mejorado pero quizá que dijeron no esto no va esto le pasa a Sallera no le va a pasar a ninguno de los que vinieron después y bueno pasó porque está la ruta y porque está el ferrocarril impidiendo que el agua siga del lado y esa cota que se llevó de 105.20 en la planta de Bombea a 106.30 también está impidiendo que el agua salga no sé cómo está sé que está Defensa Civil en 18 años en 18 años nunca vino Defensa Civil de la provincia Eduardo acá me pasan un mensaje cuesta ayer escuché que dijo Ramanzín que le estaban metiendo el agua por el canal de Miramar el canal de Miramar pasa del otro lado de la vía no debería entrar por ahí tienen que tapar un puentecito que tiene la vía lo que pasa es que el canal imagínense que el canal de Miramar que esté desbordando y viniendo sí puede ser sí 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 es probable el campo de la escuela agrotécnica está con agua sí puede ser imagínense si hubiera estado hecho el vertedero que yo saqué le habían hecho un vertedero en una loma del canal de la Miramar hace 20 años 30 años y sería una catástrofe eso eso es lo que tiene que en ese caso tiene que tapar hacer reforzar las defensas y el agua se va a ir por los costados de Castellano no debería entrar ya que el ferrocarril si bien está pasando el agua por arriba del ferrocarril no es lo mismo que pase a dos metros que pase a seis metros ese es uno de los problemas que tiene Castellano hoy es el terraplén del ferrocarril que le faltan luz en el puente u otro puente para que el agua corra más seguido y también al comité de cuenca que restituye la cuota a la plancheta del IGN a 105.20 y ahí también va a haber un gran alivio pero la ruta por más que la bajen tiene que ir a donde yo le digo no es ridículo hacerla ahí pero llama la atención que haya tantos tipos que estudiaron seis, siete hasta diez años para recibirse ingenieros y no hayan visto eso yo que he tenido la posibilidad primero ser hijo de un ingeniero notable como mi viejo que era era un tipo prestigioso 47 años profesor de estructura en la Universidad de Buenos Aires y que construyó casi 150 edificios en Buenos Aires haber conocido al ingeniero Ferrari Bono que fue el hidrólogo y compañero por lo tanto de mi viejo el hidrólogo más importante de la historia argentina junto con Fusquín y Mejía haber conocido al ingeniero Caspar Lindner al ingeniero Zeta de Rosario al ingeniero Oscar Genaro de Rosario yo trabajé con un montón de ingenieros durante seis años con la ingeniera Meyer con el ingeniero Tel con el ingeniero Colombo con el ingeniero Rodríguez Díez el ingeniero Rodríguez Díez busquenlo en Google es un tipo que ha participado en un montón de obras importantes el ingeniero Ferrari Bono fue trabajó en Birmania en México en Perú era hidrólogo consultor de la ONU y de la OEA y ella es la persona que más que más sabía él y Fusquín y Mejía sobre la hidrología de Llanura con eso me curtí durante seis años algo tengo que haber aprendido y lo que llama la atención que haya profesionales ingenieros que se hayan quemado las pestañas o no se aprobaron por izquierda para hacer seguir intentando en construir la torre de Babel es una cosa eduardo le agradezco su gentileza de haber compartido este rato con nosotros pero espero haber sido claro y no haber parecido loco creo que hay mucha gente que nos está acompañando y que lo estaba escuchando por eso muchas gracias por toda esta 50 minutos 35 segundos que nos ha brindado a nosotros bueno muchas gracias hasta luego Eduardo Salleras dialogando con la Universal